Castellano, me falta el primer marcador central estaba Vázquez, ahora sigo porque se viene, bota por el tercero, ahí está, ahí está gol, 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 gol salida otra vez más con error en la entrega del balón de Sporting Cristal la pierce lo batón, bota, roba y va se interna en el área, se saca a air de la marca y una vez que le sale el arquero se la toca con, pareciera con desprecio Pero en realidad es con categoría, el otro palo, con la cara externa del botín zurdo Una diferencia enorme en cuanto al desarrollo del juego No justificada, pero que le importa a Tigre Que llega con mucho peligro y concreta todas las oportunidades que se le presentan